La importancia de saber quién está detrás del proyecto en el que estoy invirtiendo. Yo hace unos, un par de meses, creo, unos tres meses, no recuerdo exactamente, les comenté de una estafa de un proyecto DeFi que se llamaba Time. Que era Wonderland y su moneda Time. Empezó a tener muchísima atracción, muchísima. Esto salió con el boom de las DeFi 2.0, dando un rendimiento impresionante de, no sé, 70 mil por ciento anual. Una cosa así. Ya ven cuando salió, aquí de hecho sale OM, ¿se acuerdan de OM? Que fue la primer plataforma que propuso una tesorería para poder respaldar las pools de liquidez de las plataformas DeFi. Esto es DeFi 2.0. A partir de que salió OM, empezaron a salir un chingo de plataformas. Salió esta de Magic Internet Money, que se las enseñé, que se llama Abra, Abra Cadabra, una cosa así. Y salió Wonderland. Bueno, en TikTok, en redes sociales, cuando salió, todos, bueno, muchos, muchísimos entraron y decían que eran unos genios por la cantidad de dinero que estaban generando. Y pues el proyecto prometía, ¿verdad? Pero, 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 recuerden, yo les he dicho, siempre que se van a meter a una inversión, que van a comprar una moneda, investiguen. Yo les he enseñado los pasos. Yo me voy a CoinGecko, que está aquí, CoinGecko, me voy a la página oficial, y empiezo a investigar varias cosas. Como saben, empiezo a buscar el Twitter oficial del proyecto, veo si los creadores tienen Twitter. Lo básico, que pues, aunque es básico, la mayoría no lo hace. Y les digo, ¿por qué? Porque entraron un chingo, un chingo de personas entraron a este proyecto. Y era sabido que dos cabrones estaban detrás de este proyecto. Uno de ellos era este güey, Michael Patrin, ¿ok? Yo por eso supe de él, por esta estafa que hubo. Wonderland Dow tenía un TBL que significa Total Value Locked, que es la cantidad que tiene el protocolo, la cantidad que la gente le confía al protocolo. Tenía una cantidad de mil millones de dólares y el que tenía el control de todo ese dinero era esta persona. Y claro, hubo un desmadre, empezó a moverse el dinero a otras cuentas, todo un desmadre y falló, ¿ok? Esto se cayó, un chingo de gente perdió dinero, valió madres. Pero, ¿por qué les estoy diciendo esto? Este cabrón viene o venía de hacer una estafa en 2019, un exchange llamado Cuadriga CX, ¿ok? Un exchange que se chingó como 190 millones de dólares. Era un exchange que todo Canadá confiaba en él. Este era el CEO, el CEO de ese exchange. De hecho, el documental en Netflix se llama Trust No One, No Confíes en Nadie. Y es que esta persona, el director, en 2019 se murió. Dicen que había fingido su muerte, después dicen que sí se murió. Ay, quedé como algo medio inconcluso. Pero decían que cuando se murió, él era el único que tenía las llaves a las bóvedas de las criptomonedas. Y pues se hace toda una investigación. Y ya cuando empiezan a investigar todo el desmadre, se dan cuenta que este cabrón se movía con este güey. Y que este cabrón y este güey, perdón, mira, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Y este güey, desde hace años, desde 2005, 2006, una cosa así, están estafando gente. Entonces hay que saber, hay que investigar, hay que buscar. Este cabrón cuando lo investigaron bien, salió que desde los 13, 14 años ya estaba estafando gente. Junto con este cabrón. Los güeyes salían en Reddit con otros, con unos sobrenombres. Y empezaban a hacer un chingo de estafas. Y eran conocidos porque enseñaban cómo estafar y estafaban gente ahí. Y es muy famoso que descubrieron que este cabrón, este cabrón, se hacía llamar por... Tenía un sobrenombre Spectre o una mamada así. Y justo dos semanas antes de que saliera el exchange Cuádriga CX, este cabrón en Reddit estaba buscando a un programador. Dos semanas después de que sale ese comentario o ese post en Reddit, sale Cuádriga CX. Y pasa todo este desmadre y cuando investigan, bueno, estaba este cabrón, ¿va? Eso fue en 2019. Este año, a principios de este año, pasa este desmadre. ¿Y quién está detrás de este desmadre? Este mismo cabrón. Entonces dices, güey, qué pedo, ¿cómo lo puede hacer tantas veces? Y eso es porque la gente no investiga. La gente nada más dice, ah, no mames, esto está de huevos. Están diciendo que van a hacer una tesorería de esto y me van a pagar tanto. Sí, güey. Entra. Me vale madres. Y esto, esto que pasa es porque la gente, la mayoría de la gente tiene la mentalidad y entra a este ecosistema de las criptomonedas con la mentalidad de hacerme rico rápido. Es eso, hacerme rico rápido. Me vale madres. Hacerme rico rápido. Entonces, quieren tirarle su dinero a lo que sea, sin importar quién esté detrás. No le ponen el tiempo necesario para investigarlo, para saber si realmente esto hace sentido. No le ponen el tiempo necesario para investigarlo. No le ponen el tiempo necesario para investigarlo. No le ponen el tiempo necesario para investigarlo. No le ponen el tiempo necesario para investigarlo, para ver si realmente estábile. Gracias.